Dios y a su alegría le logra el corazón, palma de acero, de sangre rebelde. Muy unido, muy unido, hoy tengamos la fiesta del pueblo. Muy unido, hoy tengamos la fiesta del pueblo. Algo más de suave, de notas que nacen, desigüí. Algo más de suave, de notas que nacen, desigüí. ¡Gracias! Algo más de suave, de notas que nacen, desigüí. El 29 de septiembre yo te he conocido. al compadre las melodías de nuestro chingón. Un 29 de septiembre yo te he conocido, al compadre las melodías de nuestro chingón. La primera de San Miguel, ángel de su altar, con gracias de ser mi compañero, recuerdo el borrador. En las tinteras de San Miguel, ángel de su altar, con gracias de ser mi compañero, recuerdo el borrador. Con la leyada, recuerdo el borrador. Con y me llame, recuerdo el borrador. Con y me llame, recuerdo el borrador. Con y me llame, recuerdo el borrador. Mañana cuando me vayas, no quiero saber de tus caricias. Hermano, dices quererme, no quiero saber de tus caricias. Hermano, dices quererme, no quiero saber de tus caricias. Linda guacaleña, no quiero saber de tus caricias. Linda guacaleña, no quiero saber de tus caricias. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. 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 Paso, paso.